Nos vamos a meter en el ofertón, damos fe que nos vamos a meter, ya estamos concentradas en eso. Bueno, ahora ya lo tenemos en contacto, ya lo tenemos a mi amigo, queridísimo, pero aparte, gran persona, Emiliano Cántico. Qué lindo que va a ser charlar con vos, Emiliano, ¿estás por ahí? Hola Claudia, sí, claro que sí, muchas gracias por la invitación nuevamente a este hermoso programa que estás llevando adelante. Qué lindo verte, Emiliano, qué lindo, pero mejor va a ser cuando te tengamos acá en el piso cantando, ¿viste? Uy, qué lindo. Ya estás comprometido, ¿eh? Dale, no vemos la hora de estar ahí. Ya, yo, mirá, ahora cuando cumplan los 10 años, ¿sí? De Duo por la Vida, yo los quiero acá cantando en el piso. Dicho y hecho. Bueno, escuchá, programa completo de Duo por la Vida, ¿eh? Bueno, fantástico. Una hora para Duo por la Vida acá porque vale la pena. Vale la pena no solamente por el gran trabajo que vienen haciendo con Diego, sino también por las personas que son ustedes. Y uno cuando puede y tiene la posibilidad de escucharlos, digo, ponen el alma en lo que están haciendo. Entonces, qué lindo que va a ser tenerlos acá. Bueno, para nosotros, primeramente, un honor y un gran agradecimiento que esta invitación tan hermosa que nos haces. Es un placer en estos tiempos que aparentemente estamos empezando a salir, o pareciera que estamos empezando a salir un poquito de todo lo que se vivió el año pasado y todo este año. Es muy importante esta compañía, este apoyo, y bueno, de comunicadores y comunicadoras tan talentosos y talentosas como vos, y de amigos y amigas tan queridos y tan queridas como vos. Así que, con una alegría enorme vamos a estar ahí junto a vos y en ese canal que tanto queremos, que es Canal 20, y que, bueno, siempre nos mima con un abrazo. Y sí, y hay que cuidar lo que es nuestro, yo siempre digo, lo que es nuestro, por más que nosotros sabemos que sos de Buenos Aires y que hace un par de años que estás acá, pero ya sos de acá. Ya pisás el suelo de Villa María y uno te ve por ahí. El otro día te vi de paso y digo, qué lindo, tenía ganas de invitarte a tomar un café porque es un placer, de verdad, cuando uno tiene la posibilidad de encontrarse con gente como vos, tan buena, tan sana y que hacen las cosas con tanto esfuerzo. Lo que comentaba recién, el tema este, Emi, digo yo, y que seguimos usando el término reinventarse, ¿sí? Reinventarse con esta pandemia que la verdad que dejó secuelas muy grandes y no solamente a nivel emocional, físico y de muchas pérdidas, sino también en este plano actoral donde muchísima gente, muchísimos actores, cantantes, venían haciendo una rueda tan importante, ¿no? Totalmente, totalmente. A nosotros nos agarró el 2020 en medio de unas cuantas funciones más que interesantes en Buenos Aires y en medio de nuestro regreso a España para comenzar con los ensayos con dos cameratas de allá. Y bueno, por supuesto, uno tuvo que reinventarse, redirigirnos y consideramos que todo es para algo y bueno, y confiamos siempre en el Tata, como decimos nosotros, en Dios, en el Creador, como cada uno quiera y cada una quiera llamarle, que cuando nos invita a transitar otros caminos, para algo será. Y realmente para algo fue. Vos sabés que todo lo vivido el año pasado, el haber llevado adelante la novena temporada de Tertulias a través de un teléfono y comunicándonos así con la gente y la devolución de cariño de la gente. Fue tan, tan, fue un despertar tan interesante desde otro lugar de la vida, ¿no? Amén de las clases, las clases de canto que doy, jamás me hubiese imaginado dar clases de canto a través de un teléfono y sin embargo, hoy día, muchos de los que estudian conmigo se hace a través de las redes, ya sea Zoom o videollamada, etcétera, ¿no? Es increíble, vos sabés que vos cuando comentás eso, digo, bueno, la semana pasada lo tuvimos acá también en el piso a Javier López y digo, y bueno, y esto de dar también clases de tango a través de un Zoom y dice, bueno, para nosotros era impensado. Por esto digo de que el tema de las redes sociales, si bien antes no teníamos una apertura o no la sabíamos usar como correspondía o había muchas cosas que no habíamos descubierto, pero a través de la pandemia se hizo tan fuerte el tema de las redes sociales que hoy es muy normal que se dé una clase o que se dé una clase de tango, que se dé una clase como la que das vos, digo, a través del Zoom, ¿no? Y que ya pasa a ser algo natural, que ya está naturalizado y que hoy lo usamos todo. Tal cual, y a mí en lo personal me es muy práctico, comprendiendo un nuevo mundo, una vez superada la pandemia, donde uno como artista vuelve a tener estos compromisos fuera de la ciudad donde vive, en este caso, en mi caso, desde hace 10 años en Villa María, nos permite poder continuar con un montón de otros compromisos como clases, que siempre las cito porque es algo que me apasiona poder compartir los conocimientos adquiridos con otras personas para que logren poder disfrutar ellas de su propia plenitud, ¿no? Poder conservar ese compromiso fuera de tu ámbito cotidiano, como en este caso, en nuestro espacio acá en Villa María. Entonces, es algo que realmente me parece muy interesante, además, tomar conciencia que somos la generación de mis padres, de tus padres, nuestra generación, y la primera y segunda generación que nos sigue a nosotros. Somos las primeras generaciones a nivel de historia de la humanidad que estamos dejando la era de la revolución industrial, la era moderna, para pasar a la era tecnológica. Eso es el siglo XXI, el comienzo de la era tecnológica en la humanidad, ¿no? Sí, totalmente, totalmente, qué increíble. Emi, comentame sobre mujeres argentinas, comentame con qué se va a encontrar la gente, cómo va a ser esto, comentame todo el trabajo que vienen realizando. Junto a Eliana Rojas, una grande. Bueno, sí, Eliana, bueno, con Eliana nos queremos muchísimo, somos amigos de hace ya unos cuantos años, hemos compartido muchas veces escenarios con propuestas, ya sea propuestas del dúo, propuestas de Teatro Uno, o propuestas en conjunto, como la que va a suceder este sábado. Con Eliana veníamos con ganas de, justamente, en esto de reinventarse, volver a ofrecer Mujeres Argentinas, un espectáculo que ha tenido muchísimo éxito, pero, por supuesto, totalmente renovado y actualizado. Y, a su vez, también, por sugerencia de Mario, Mario Molina, con quien también tenemos una hermosa amistad, Mario nos dice, pero si ya están en el teatro haciendo una obra, ¿qué tal si hacen dos obras al precio de una? Y con Eliana nos miramos y dijimos, sí, por supuesto, ¿cómo que no? Qué buena idea, ¿verdad? Qué cosa esta linda de que alguien pague dos obras al precio de una y se encuentre con dos mundos distintos. Entonces, ¿qué se va a encontrar la gente cuando vaya este sábado, a las 20, 30, al Fabio, acá en Villa María? Primero se va a encontrar con una obra, teatro musical, basada en la cantata de Ariel Ramírez y Félix Luna, cuyo nombre es Mujeres Argentinas, con textos y actuaciones de Eliana Rojas. Esto va a ser un desarrollo y un repaso de esas grandes mujeres que construyeron historia y cultura en nuestro país, sea una Alfonsina Storni, sea una Eladia Blasque, sea una Juana Zurduy, sea una Rosario Vera Peñalosa, sea una Eva Perón, etc. Y luego de este primer espectáculo, pasamos a otro espectáculo, y es un estreno mundial lo que se va a dar en la segunda parte de lo que vamos a ofrecer el sábado. Es un estreno mundial porque Eliana se sentó y escribió una nueva obra de teatro que se llama Entre tangos y verdades, que es remontarnos a un camarín del Canal 7 cuando se inaugura la televisión argentina y en ese camarín se encuentran Tita Merelo, interpretada por Eliana, y Enrique Santos de Yépolo, interpretado por mí. ¿Qué pasa? Pasa el encuentro de compadres, el encuentro de dos grandes amigos, dos grandes referentes de nuestra cultura, una Tita Merelo que en ese momento estaba en total expansión y un Dichépolo que se estaba apagando, que ya estaba muriendo físicamente hablando. Desde ese contexto dispara este encuentro. Entonces, primero nos vamos a encontrar con una obra teatro musical de tinte folclórico para luego encontrarnos con una obra de tinte tanguero, también de teatro musical, porque tiene algunas pequeñas performances musicales, si bien la obra es principalmente teatro. ¿Qué lindo? Y qué bueno, digo yo, para todos aquellos amantes, no solamente del tango, sino también del baile, de poder hacer, qué buena combinación, esto de hacer dos en uno. Y en este lugar, uno de los lugares más importantes que tiene la ciudad de Villa María, es Leonardo Fabio, este lugar que está anclado en ese parque de la vida y que la verdad que cada vez que uno entra ahí tiene la posibilidad de encontrarse con diferentes escenarios y ese escenario principal que tiene, donde también en algún momento es cine, donde también es teatro, donde se hacen diferentes eventos. Qué lindos lugares que tenemos para disfrutar. Tal cual. Además, sumamente cuidado, todo, todo, todo super prolijo, una tensión que en lo personal siempre ha sido exquisita, sobre todo ahora que hemos retomado contacto con el Fabio, estando Mariela Sacheto al frente, ¿no? En la coordinación, quiero decir. Y la verdad que sí, es un lugar precioso, es una circunstancia artística la de este sábado especial, porque vamos a utilizar los dos espacios. Una obra, la primera obra se va a dar en el Col, y la segunda obra se va a dar en la sala de teatro. Entonces, es jugar un poquito con eso, con la movilidad de espacios, el uso de los espacios, con todo el protocolo, por supuesto, como corresponde, porque ya lo hemos estudiado todo junto a Mariela y junto a la gente que asiste a Mariela en el Fabio, cómo se va a ubicar a las personas, cómo van a pasar en orden y tranquilidad hacia la sala. O sea, que está preparado para que la gente venga y se deje acariciar el alma. Venga y lo disfrute. Venga y se vaya con una sensación de que se reencontraron con ese punto de belleza que cada uno de nosotros tenemos y que a veces, por las circunstancias cotidianas, lo vamos dejando de lado y hasta a veces nos podemos olvidar que lo tenemos. Creo que es algo muy lindo en estos tiempos. Cuánta razón, cuánta razón. Emi, bueno, te invito a que hagas extensiva nuevamente esta invitación para todos aquellos televidentes, aquella gente que nos está escuchando, que son muchos, llegamos a más de 90 localidades, de toda la provincia de Córdoba. Digo, importante para todos aquellos que decidan o que no tienen ningún programa, pero que el día sábado puedan llegarse acá a la ciudad de Villa María a ser parte de estos dos espectáculos por uno. ¿A dónde deben dirigirse el horario y con qué se van a encontrar nuevamente? Bueno, el horario es a las 20.30 horas. Quienes vengan de fuera de la ciudad se pueden dirigir directamente al Centro Cultural Comunitario Leonardo Fabio, que está ahí sobre Avenida Sabatini. Más que aclaradísimo, enseguida lo van a ver. Seguro que lo conocen. Y quienes están acá en la ciudad y si quieren asegurar la entrada, estamos hablando de una entrada que tiene un valor de 600 pesos, lo cual es un regalo. Están pagando 300 pesos por cada obra, por tanto es un regalo. Y lo pueden reservarlo al 353-56-57-317. Y si no, directamente en la puerta del teatro. El mismo sábado, es el sábado 9, 20, 30 horas. Bien. Mi querido, muchísimas gracias. Y qué decirte, mucha suerte, mucha suerte en esto de volver de nuevo a los escenarios y ser parte de acá, de la cultura acá, de Villa María. Un beso grande para Diego, un beso grande para Eliana. Muchísima suerte para este sábado. Y, por supuesto, seguimos con la invitación en pie. Ya se va a poner en contacto Mónica Banero, nuestra productora. Dice, yo ya lo sé, que va a venir acá. Así que los esperamos acá en el estudio para que nos haga un poco de historia de estos 10 años también acá de Duo por la Vida. Como siempre, hermosas tus invitaciones. Sabés que te queremos un montonazo. Cuando nos crucemos por la calle nuevamente, invitame, avísame del café y lo vamos a tomar y charlar un rato con toda la alegría del mundo. Y les mandamos un abrazo a ustedes que trabajan tanto, que difunden tantas cosas lindas e importantes y a toda esta ciudadanía de la provincia directamente. Primero, Villa María y la provincia también, por supuesto. Gracias, mi querido. Un beso grande. Cuídense y toda la suerte del mundo para este próximo sábado. Chau, chau. Muchas gracias. Chau, chau. Chau. Bueno, hermosa nota. Ahí lo teníamos, Emiliano Cándico, una persona muy cálida. Un gran artista que, la verdad, que hace 10 años casi que está acá en la ciudad y que han emprendido...